Como todos los años y como cada 18 de septiembre, esta foto los junta a todos. Ministros, subsecretarios, funcionarios de gobierno, pero... ¿Qué tiene que hacer la centro-derecha para que esta no sea la última foto? No, ¿por qué? Hay que ser siempre optimista. Unidad, unidad y unidad. La última postal antes de las elecciones presidenciales. El gobierno espera que el siguiente flash en 2022 sea liderado por alguien de sus filas. Si a Chile le va bien, bueno, después de los resultados electorales serán secundarios. Los relatos se escriben después de que se acaban los gobiernos. ¡De nombre, a su excelencia, al presidente de la República! Efectivamente, aún le queda rollo fotográfico al gobierno para cerrar su historia. La siguiente foto fue a unas cuadras de Palacio, la Catedral de Santiago. El tedeum ecuménico juntó a las autoridades de los tres poderes del Estado. Repaso de la pandemia, la crisis económica, para luego hacer un alto y poner sobre la mesa los siguientes mínimos. El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La familia, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. La libertad de los padres para elegir el modelo y el establecimiento de educación de los hijos. Llamado de orden al gobierno y también a la convención. Si ayer la iglesia evangélica cerró la puerta al proyecto de matrimonio igualitario respaldado por la moneda, hoy el catolicismo hizo lo mismo. Una cosa es el mundo de la religión, que es un mundo voluntario. Otra cosa es el mundo laico, el mundo de las leyes, que es obligatorio para todos. Y yo creo que la ley tiene que proteger a todas las familias. El matrimonio igualitario divide a Chile Podemos más y tensión a su candidato presidencial, Sebastián Sichel. Su apoyo a la iniciativa llevó a que diputados como el RN Leonidas Romero respalden al líder del partido republicano, José Antonio Kast. Se respeta la libertad, como se decía, de cada uno, pero que cada persona se informe bien respecto de quiénes son los candidatos y cuáles son los planteamientos. Es un tono respetuoso, inclusivo, y habló también del respeto de todas las creencias y visiones. Y creo que eso es lo que hay que destacar. No solo esto los separa en la centro-derecha. El proyecto de cuarto retiro es otro fantasma que los persigue. A portas del anuncio de la ley corta de pensiones, ¿el gobierno frenará este 10%? Dado que tenemos toda la ayuda desplegada, creemos que no es el momento de avanzar en ese tipo de proyectos, sino que hay que pensar, más en el mediano plazo, ser responsable y sobre todo pensar en pensiones. La derecha no descarta presentar modificaciones al matrimonio igualitario. Una de las iniciativas claves para el gobierno y también para el futuro de su sector, en que la unidad será la llave para que esta foto no sea la última.